Muy buenos días. Estamos a jueves y nuestra lectura hoy está en Neemías, capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que cuando estaba ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, solo puede ser porque tienes el corazón afligido. Entonces tuve un gran temor y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué pides? Preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y respondí, si le place al rey y tu siervo se ha ganado tu confianza, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Han pasado casi cuatro meses que Neemías usó sabiamente, porque en ellos dedicó mucho tiempo para orar, ayunar y planear su viaje a Jerusalén. Durante aquellos meses de oración y súplica, en el corazón de Neemías nació una visión. La visión de Neemías era reconstruir los muros de Jerusalén. Eso implicaba trasladarse a la ciudad de Jerusalén que está a 1500 kilómetros, pero debía hacerlo con recursos, con protección, acompañado de algunas personas, para llegar allí y luego motivar a los que llevaban ya muchos años viviendo en aquella triste y humillante situación. La preparación es parte de la visión. La visión no sólo es el destino, es el viaje. La visión no sólo es el producto, es el proceso. La visión no es tan sólo la meta, es la carrera. La visión es la búsqueda permanente de lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Y en este sentido, Neemías nos deja un ejemplo realmente extraordinario. Él recibe de parte de Dios la visión porque hay una carga en su corazón al saber la situación. No podía imaginar la situación de adoración en el templo ante la inseguridad de unos muros que no ofrecían absolutamente ninguna protección. Y Neemías visualiza los muros reconstruidos, pero hay mucho camino de ahí hasta aquello que sueña. Y como acabo de decir, la visión no sólo es la meta, es la carrera. Él sabe que hay muchas etapas que cubrir, que hay mucha preparación que realizar, que hay muchos recursos que él necesita para poder llegar a cumplir el anhelo de su corazón. Mientras Neemías oró, pensó bien las cosas. Oró durante cuatro meses, pero mientras oraba, también planeaba. Es que en la oración es cuando abrimos la mente y el corazón a Dios para recibir así su guía y dirección. Tal vez no escucharemos una voz audible, pero sí vamos a recibir impresiones, ideas, cargas que proceden de Dios. Y es entonces cuando nace la visión. Y esto es hermoso en este texto, en esta historia. Y es también una realidad maravillosa en nuestras vidas. De pronto visualizas una necesidad. Pero no vas y criticas que nadie esté asumiendo ese trabajo. Te pones manos a la obra. Oras por ello. Buscas los recursos necesarios y esperas en Dios para que él abra las puertas y puedas llevar adelante la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Es necesario no ser arrebatados, esperar en Dios y hacer planes. No planificar es lo mismo que planificar el fracaso. Como copero del rey, no solo servía el rey, no solo servía el vino, sino que era un siervo cercano, que además de asegurar que la comida no estuviera envenenada, daba consejos al rey, que en su momento había dado órdenes en contra de la reconstrucción del muro de Jerusalén, tal cual está señalado en Esdras capítulo 4 y el versículo 23. Además, era inapropiado mencionar asuntos personales al rey y su tristeza podía ser interpretada como una actitud de nerviosismo por estar tramando algo en contra del soberano al cual estaba prestando su servicio. Por eso nos dice la escritura que Neemías temió, tuvo miedo, sintió verdadero temor y tenía razones para sentirlo. Esa carga por Jerusalén lo estaba afectando emocionalmente porque luego de cuatro meses de oración y planificación nada había cambiado. ¿Te ha sucedido esto alguna vez? La aparente falta de respuesta a nuestro clamor y preocupación trae desaliento, tristeza y tenemos la tendencia a desesperarnos pensando que Dios no ha respondido a nuestra necesidad. Y cuando el rey le preguntó por su tristeza sintió miedo. Hay una creencia popular pero falsa de que los creyentes no deberíamos sentir miedo. El valor no es la ausencia de miedo, el valor consiste en seguir adelante a pesar de los temores que nos embargan. Neemías optó por abrir completamente su corazón, exponer la razón de su estado de ánimo abatido. Hay ocasiones en que debemos enviar mensajes urgentes al cielo, como SMS o telegramas o como la señal de socorro que se envía desde una aeronave que está teniendo problemas en su navegación. SOS. Con muy poco tiempo para pensar, Neemías oró rápidamente. Ocho veces en este libro vamos a leer que él ora espontáneamente. Lo hace aquí en el versículo 4. Le veremos orar en el capítulo 4, versículos 4 y 5. También en el capítulo, en el versículo 9 de ese capítulo 4. En el capítulo 5, en el capítulo 5, en el capítulo 6, 14. En el capítulo 13, los versículos 14, 22 y 29. En todos estos versículos, ocho veces vamos a leer que Neemías invocó el nombre de Dios. Neemías oró en todo momento, incluso cuando hablaba con otras personas. Él sabía que Dios siempre estaba a cargo de la situación, siempre está presente y escucha y responde toda oración. ¿Somos nosotros conscientes de esa realidad? ¿Nos damos cuenta de la bendición que tenemos de poder clamar y presentarnos ante el trono de la gracia? ¿Podía Neemías orar con confianza a Dios a lo largo del día debido a que había establecido una relación íntima con él durante los momentos de oración más extensos? Y de esto se habló el domingo, meditando en el capítulo 1, acerca de la oración, incluso del ayuno y del separar momentos para clamar e invocar el nombre del Señor con detenimiento, con profundidad, con concentración plena, buscando así la presencia del Señor. Si queremos alcanzar a Dios con nuestras oraciones de emergencia, necesitamos tomar el tiempo para cultivar una relación fuerte con Dios por medio de momentos de oración realmente intensa. A Neemías no le dio pena confesar su temor y no permitió que el temor le impidiera hacer las cosas que Dios lo había llamado a realizar. Cuando permitimos que nuestros temores gobiernen nuestra vida, los hacemos más poderosos que Dios. ¿Hay alguna tarea que Dios quiere que tú hagas y que el temor te detiene? ¿Por qué? Dios es mayor que todos nuestros temores. Reconocer la razón de nuestro miedo es el primer paso para entregar ese temor a Dios. Toma conciencia de que si Dios te ha llamado para alguna tarea, Él te ha de ayudar a llevarla a cabo. Neemías abrió su corazón delante del rey. Su sinceridad fue apreciada por el rey que le concedió la oportunidad de expresar sus deseos. Así que nuestra reflexión personal hoy es que Neemías elevó una oración mental, directa, urgente, un clamor instantáneo al Dios de los cielos y expuso aquello en lo que había estado trabajando. Tenemos aquí una maravillosa lección. En esta historia que se presenta delante de nosotros. Oración, ayuno, planes, programación, materiales, tiempo, personas, muchas cosas que en el momento oportuno fueron presentadas para la aprobación del rey. Así la puerta se abrió de pronto. Amado Padre, abre nuestros ojos para ver tu propósito, nuestros oídos para percibir tu voz y nuestro corazón para anhelar por sobre todo el hacer tu voluntad. Danos esa visión espiritual para ser ciervos consagrados en oración y preparación para hacer tu obra con excelencia y alcanzar frutos abundantes y eternos. En tu nombre. Amén. Amados, os espero mañana viernes para cerrar nuestra meditación semanal. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles. Amén. 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 Gracias por ver el video.